El 33 continúa a su lado con oportunidades de empleo en vivo. Le tenemos toda la información. Continuamos con nuestra operación trabajo y esta tarde dos importantes compañías están ofreciendo precisamente empleos. Pasamos con Clara Colmenero, quien se encuentra con representantes de estas empresas. Adelante. Así es, Rubén, el 33 continúa a su lado con operación trabajo y aquí nos acompaña Julio Herrera de Cox, que nos dice cuáles vacantes tienen disponibles. Buenas tardes, tenemos oportunidades de ventas, tenemos oportunidades de servicio cliente, puestos bilingües, puestos técnicos de servicio y pues todos los puestos, el centro está en Phoenix, los puestos son bilingües y estamos orgullosos de nuestra compañía y las oportunidades que tenemos aquí en la compañía de Cox, los beneficios extensivos, médicos, los beneficios también y pues estamos orgullosos de nuestra compañía y servir nuestros clientes en español. Muchas gracias a Julio y usted en casita recuerde que el número a llamar es el 602-232-3535 porque el 33 está a su lado con operación trabajo hasta las 7 de la tarde. Regresamos con ustedes al estudio. Regresamos con ustedes al estudio.